Yo me digo que para el mueca Uuuu, diablo que entrada Prendelo, pasalo Que lo que es mi gente, que lo que es mi tv show en la casa Hoy vine a reaccionar a un tema de Derling Flow Chamaquito muy picante, que tiene un susao con verdad su chanteo Tiene como título el tema, prendelo Vamos a reaccionar hoy A ver que es lo que es A ver que es lo que es, yo se que él nunca falla Porque el chamaquito tiene su talento Pero quiero mostrarle a ustedes a ver que es lo que es Vamos a darle play a la grasa Que es lo que dice Alephine, muy duro, muy picante La chamaquita está que se mueve a toda Un sábado pues tiene Ahí viene el chanteo Yo quiero que ustedes escuchen Escuchen Y saber que es lo que es El chamaquito viene con su chanteo Y viene a formar tía par de memoria Uuuu, diablo que entrada Abusador Los versos de él son diluvios Pa' tiempo de sequía Cuando tú no tienes agua Esos versos que él tira Nutetre De relajo Uuuu, que sicario El maduro de tu coro me carga la maleta Uuuu, la chamaquita se menea Hay que dada sola Pásalo, préndelo, préndelo, bátelo, bátelo Muévelo, muévelo y pásalo, pásalo Préndelo, bátelo, entregámoslo en candela Que yo te redima mi payatidad de tu pela No chamanesi por DM, dándote muela Tú verás cuando yo agarre de tonesto a esa parcela Yo soy el chamaquito, tú sabes, el de la favela El que tiene el dembo fundido con la nueva escuela Yo tengo el movimiento prendido con la franela Soy el único altita que hace que le prenda un bela Uuuu, que se le mojo a telente A tu cuero le di droga, que se le cae en los dientes El diablo Muy duro, muy duro, en verdad, muy duro Te la patean hasta los mismos tenientes Marlboro, la hay pila de cerveza, presidente Enrolo la marihuana, en caramante, encima el puente Me roban la nueva, herando con el pelo rizo Y cuando no tengo cuarto la prendo hasta con un liso Yo a mi fronteando me encalizo Me liquide con la calle, con los cueros y me cotizo Préndelo, préndelo Bátelo, bátelo Muevelo, muevelo Y pásalo Pásalo Prendelo, préndelo Atuano Demasiado duro Demasiado saoco Demasiada letra Miércoles El chamaquito se burló Burlado, burlado No hay que decir más nada En verdad se burló Yo quiero que ustedes vayan mi gente A su canal Lo apoyen Porque el chamaquito tiene talento Tú sabías, es un talento que no se puede desperdiciar Y él no lo desperdicia Y saber como meterle Y quiero que ustedes vayan y disfruten De cada tema que él tiene Le den like, se suscriban Y no olviden hacer su comentario De parte de Smith TV Show Ya ustedes saben mi gente Espero que ustedes se suscriban a este canal Nos den su apoyo Los que no están suscritos Si tú que estás viendo este video no te has suscrito Quiero invitarles Hacerte una invitación a que te suscribas Aquí al botoncito rojo Y dejes tu comentario De que es lo que es Smith TV Show en la vuelta ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!